Una producción francesa llega a Netflix. Estimados sinadictos y sinadictas, mi nombre es Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la serie Recursos Inhumanos. ¡Comencemos! En primer lugar te tengo que decir que una de las cosas que te gusta cuando comienzas a ver esta historia es esta premisa básica que tiene ya que de esta forma logra engancharte porque se trata de alguna forma este problema que es encontrar un buen trabajo más allá de que varias veces todo esto sea un poco irreal lo que vemos en estos capítulos la narración juega entre lo irreal y lo real y logra darnos un drama que por momentos es muy pero muy acertado en las actuaciones el equipo hace un gran trabajo a pesar de que por allí hay algunos momentos en donde las líneas no les ayuden no digo que el diálogo era malo pero había muchos momentos que las conversaciones eran un poco extensas oraciones demasiadas largas y eso por ahí no me terminaba de gustar por otra parte todos logran transmitir muchas pero muchas emociones pero sin ninguna duda el protagonista el actor Eric se pasó es realmente increíble para mí es uno de los mejores papeles que ha hecho en toda su carrera los primeros capítulos hacen una introducción bastante buena y enérgica eso es increíble a pesar de que no hayan sido perfectos tienen lo suficiente para engancharte así es que es allí donde empatizas y te interesas por esta historia pero muy a mi pesar por ejemplo el capítulo que más me gustó es el tercero porque tiene un giro increíble yo no me vi venir varias cosas que ahí se revelan y eso me gustó sin embargo que sucede del capítulo 4 hacia el final pareciera que la esencia básica se pierde no digo que se haya convertido en una serie mala pero del capítulo 4 hacia el final las cosas son ya más predecibles lamentablemente y mucha tensión baja en la calidad yo nunca me aburrí estuve muy entretenido sin embargo más allá de lo que te comenté que le bajó un poco la calidad si no hubiera sido una serie muy pero muy recomendable algunas cosas de relleno en los capítulos finales como algunos diálogos del juicio que si bien eran como acertados eran ya muy extensos y daban información no relevante y si me refiero a los personajes secundarios pues los vas a amar a todos porque ninguno es como secundario así que está muy atrás más bien estos personajes secundarios tienen unas tramas y una energía tan buena que le dan mucha calidad a la trama principal por ejemplo tenemos al amigo de Alanis a la esposa que es increíble yo más empaticé con ella inclusive en los últimos capítulos así que esta profundidad que le dan a ese personaje me pareció de lo mejor el ritmo siempre es muy bueno así que todo es muy fluido y eso hace que siempre estés atento hay una combinación por ejemplo entre el drama problemas familiares, juicios y todo eso siempre está engranado de una manera correcta más allá de que la primera parte para mí fue la mejor la segunda ya como que decae un poco se vuelve más sentimentalista y por allí pierde la esencia pero igual es entretenida así es que esto te va a gustar lo que sí me pareció que había muchas escenas algo que muy conveniente es para la trama algo irreales que no pasarían en la vida pero entretienen y eso es lo mejor Recursos inhumanos es una serie que pudo haber sido mejor sin embargo eso no le quita el gran mérito de ser entretenida y transmitir tensión por lo cual es una muy buena opción para ver y la pregunta de este video es ¿qué serie francesa me recomendarías? yo vi Le Chalek en Netflix y es increíble ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos y también recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales allí me encuentras como marcoscine8 los links lo tienes en la descripción así nos conocemos un poquito más si te gustó el video dale un gran like suscríbete a este canal así formas parte de este gran equipo compártelo con todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo y activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un nuevo video y algo que es muy importante es que recuerdes que este es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas por eso cuando hayas visto esta serie regresa al video y coméntame que te pareció así intercambiamos opiniones de cine estimado cineadicto y cineadicta mi nombre es Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión goodbye bye